Más información www.mesmerism.com Oye, ¿cómo fue papi? Papi, ahí el viejo le mandó para los dulces. Papi, muchas gracias. Bueno muchachos, llegó la platosa. ¡Hola! Viene la rondiza. No, pues yo tengo un pana, que le dicen el fiscal, y él me consigue la comisa. Oye, ¿cómo fue fiscal? ¿Cómo fue pana? Llegué pues, porque vamos a formar descontrol. Usted sabe que yo siempre tengo lo que usted necesita. A ver esos chavos, ¿puedes? Bueno chicas, va a haber rumbiza. ¡Ay no! ¡La platiza! ¡La pasta! Oye, ¿qué? Botelliza, botella. No queremos quejar. Este es Junior. El más que componer. Nos pegamos una rumbiza. Andamos con la platiza. Compramos la botelliza. Y llamamos la culiza. Ay, ay. Nos pegamos una rumbiza. Andamos con la platiza. Compramos la botelliza. Y llamamos la culiza. Ay, 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 ay. ¡Báilalo! Búgutu, búgutu, muévelo Búgutu, búgutu, báblalo Búgutu, búgutu, muévelo Búgutu, búgutu Manos pa' arriba que comience la requisa Saquen el celu pa' que llamen a Melissa Dale duro mami que aquí no estamos en misa Lento, oye, no lo hagas deprisa Lo quiere fuerte, tranquila, le echamos pizza Aquí le tengo morenda a los que le hechiza Viene tu móvil, le metemos su golpiza Quiere botín, pues te regalo tu platiza Que te voy a coger de traves Encuentro y no digas que pares Saca el celu y a tu prima que no grabe Nos pegamos una rumbiza Andamos con la platiza Compramos la botelliza Y llamamos la culiza Nos pegamos una rumbiza Andamos con la platiza Compramos la botelliza Y llamamos la culiza Dice Frenamos en la rumba y hay un trope de culo Botelliza por montón y la gente ralo rula Mi peteo es infeto, mucha niebla, mucho humo Y mis bolsillos están llenos como un peleador de zumo Así que mami, dale, que nadie te señale Si tú quieres beber, beba que no te empañale Te estoy tirando código, capta en las señales Tome pico el botella y pierda los modales Así que anda, arranca, no te hagas la santa Mucho baile, te hago como el tiempo de boranda Tengo lo que quieres y lo que te hace falta Con este palabreo hasta los muertos se levantan Nos pegamos una rumbiza Andamos con la platiza Compramos la botelliza Y llamamos la culiza Ay, ay, nos pegamos una rumbiza Andamos con la platiza Compramos la botelliza Y llamamos la culiza Ay, ay, ay Y si se acaba la traguiza Pues pedimos otra rondiza Es que andamos con la repapeliza Tomando la champañiza Vacilao con la culiza El remate en la multiplex Johnny era el más que compone Patio 4 y el deck Le metemos duro a los privados Duro como es La traguiza, la rumbiza Ya tú sabes cómo es Báilalo Búgutu, búgutu, muévelo Búgutu, búgutu, báilalo Búgutu, búgutu, muévelo Búgutu, búgutu Que no, que no, que sí, 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 qué, 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 qué Este es Johnny Err Johnny Err El man que compone Con el deck Oye, ¿y qué? Patio 4 Patio 4 en la casa Oye, produ 22, 33 Ya tú sabes cómo es El man que compone El Johnny en el deck Y Patio 4 Todas estas mujeres Vamos a ponerla en cuerpo Respeten a papá Puliza, botelliza Y las monaliza Patio 4, you know Pa' que vacilen, pa' que vacilen Oye, es pa' la disco Es pa' la disco Máquina Así no es que o cómo es que Como es que ¡Suscríbete!